Si eres como yo y recibes salario mínimo, tengo buenas noticias. El estado de Nueva York aumentará el sueldo a 15 dólares la hora, comenzando diciembre 31, cuando todos recibiremos un aumento. Si no recibes el aumento, repórtalo a este número. ¡Trabajas duro! Y el estado de Nueva York se asegurará de que recibas el aumento que mereces. Para más información, visite ny.gov slash minimum wage o llame al 1-888-469-7365. ¡Gracias!